Donde está mi casa es un proyecto que pretendía una reflexión colectiva de la experiencia del hogar desde una perspectiva queer, para generar un espacio de encuentro desde el cual compartir vivencias y plantear futuros posibles en torno a la familia, el hogar o el habitar la casa en el contexto de la comunidad de Wikitoki. Para activar el proyecto en Wikitoki se pusieron en marcha tres encuentros, en paralelo con todo el proceso de la investigación. El primer encuentro pretendió ser un punto de partida colectivo, a partir de lecturas que ponían en cuestión el hogar como espacio seguro, la búsqueda de refugio o la creación de intimidad o la importancia de generar relatos alternativos a la norma en un contexto de vivencias queer. Para la segunda sesión, especies de interior, pusimos el foco en materializar todo lo compartido y explorar imaginarios alternativos al hogar, entendido como un espacio de potencialidad política y desvelar aquellos vínculos e intimidades que generamos en el ámbito doméstico. Nos adentramos conjuntamente en cómo otros posibles imaginarios pueden transformar nuestras vivencias y cómo nuestras experiencias, impresiones o afectos pueden colectivizarse y afectarse entre ellas. De ahí surgió la necesidad de hacerlo tangible y moldear todas estas impresiones en esculturas, maquetas o cuerpos que reflejaban cómo nos relacionamos desde la casa y en casa o qué es para nosotros ese hogar. Pues de sus relaciones y sus vínculos y lo relaciona con la familia, pero como de esta manera de que es una cosa que se va construyendo constantemente, que no es nada fijo. No es nada fijo que no hay memoria. Todos los organismos tienden a defenderse y el ser humano es un organismo sin más. ¿No lo cual me revelo? Es como el papel que se nos ha dado siempre al colectivo. En plan, al menos siempre. ¿Estamos en la portada? Sí. ¿Cuándo estamos en la portada? Cuando hay protestas, cuando hay conflictos. Para el tercer encuentro, Memorias y performatividades domésticas, surgió la idea de intervenir en un elemento doméstico, donde cada participante podría desvelar un pequeño fragmento, relato, historia u objeto. La idea era tejer conjuntamente un dispositivo de memoria colectiva, un registro de afectos, vínculos, secretos, cosas que pasan en torno a la noción de hogar y la casa. Y para ello el elemento escogido fue el visillo. El visillo como algo asociado al secreto, a la intimidad, al cotilleo. Un elemento en el hogar tras el cual nos escondemos y que a su vez es público, que diluye esa división entre la calle y la casa. Aquí nos permitimos bordar todo lo que queríamos dejar plasmado, utilizar el visillo como nuestro pequeño archivo de sentimientos dentro de Wikitoki, que recogiese todo aquello que queríamos no olvidar, atravesado por unas vivencias desviadas que aún están en la búsqueda de su forma de hacer casa. Como que me he desprendido de muchas cosas, siento, que me han permitido ver otras. He sido como más consciente de cosas que daba por hecho, que no me paraba a pensar. Así que, un interesante tema, porque han dado estas cosas y... He surgido cosas que en otro sitio no habrían surgido. Gracias. 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 Gracias.